La historia de un pueblo, el patrimonio de un país, historia ancestral, sello urbano de arquitectura europea, vestigios industriales, folclor minero, espacios públicos, plazas, avenidas y miradores. Lota, un museo viviente, el circuito patrimonial de la región del Bío Bío. Lota, un museo viviente, el patrimonio de la región del Bío Bío.